Bien, observamos lo que se llama el Highway, las avenidas de alta velocidad en la ciudad de Brooklyn. Podemos ver una vista aérea de los edificios, las calles de la ciudad de Brooklyn. En estos momentos procedemos a entrar al túnel. Esto ha sido un reportaje para Arte Urbano 2010.